...de la burra en la mano. Exactamente, y mi querido Charro, es momento del teatro. Así es, nuestros siguientes invitados vienen a platicarnos sobre una obra de teatro que apela a la imaginación del público infantil mediante, pues, unos personajes simpaticísimos que platican sobre recetas, nuevos valores, nuevos sabores, aventuras culinarias para contarnos sobre todo lo relacionado con chocolate caliente. Están con nosotros Isaac López, Nayeli Cervantes, Stefano Morales y Silvia García. ¡Arránquese! ¡Arránquese con todo, compañero! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a la cama. ¿Qué están haciendo? Oye, ya, ya. ¿Qué están preparando? Prepárense. Charro, Charro, ¿sabe qué? Pero déjame que el tiempo se nos va. Adelante. ¡Arránquese! ¡Arranquese! ¡Adelante! ¡Adelante! Como guste. Ok. Es que los agarramos con los chones en la mano, la verdad. Sí. Es que es de Santa Julia y ya le estamos pidiendo aquí por eso me metí. Ahí está. Hola. Hola, Juanpa. Hola, Stefano. Hola, Silvia. Hola, Juanpa. Hola. Hola. Hola, yo soy Juan Patricio. Hola, Juan Patricio. Hola. Hola. Y como podrán ver, yo soy un aguacatón. Por eso estoy así de barrigoncito. Oigan, les quiero contar que un día estaba columpiándome en un árbol cuando de repente... ¡Pum! ¡Pum! Me caí. Pero no me caí en cualquier lado, ¿eh? No, 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 no. Me caí en la cabeza de un niño, un gran científico muy famoso. ¿Cómo se llamaba? Albert Einstein. No, 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 no. Otro. Jimmy Neutrón. No, 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 no. Otro, otro, otro. Isaac. Isaac López. No, Isaac López. No, otro. Isaac Asimov. No, ¿cómo? Isaac Asimov, ¿no? No, no, no. Ya me acordé. Newton. ¡Ah! ¡Newton! Claro, Newton. Sí, 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 sí. La historia lo cuenta diferente. Dicen que fue una manzana, pero no. Fui yo un aguacatón. Así que, niños y niñas, cuando vean a los árboles columpiarse sin viento, es que somos nosotras las verduras que nos estamos divirtiendo. ¡Hola! ¡Hola! Y yo soy Estelita Alita. Estoy aquí porque pico las frutas y yo las pico porque tengo habilidades... ¡Ninjas! ¡Ya, ya, ya! ¡Buenos días, buenos días! ¡Hola! ¡Hola! Yo me llamo Evaristo y yo nací de un grano de cacao. Una vez una señora iba a hacer tejate, que es una bebida mesoamericana de Oaxaca que se prepara con maíz y cacao. Y cuando iban a partir el cacao, ¡aparecí yo! Y aquí en la cocina me dedico a hacer todas las compras desde las 5 de la mañana. ¿Verdad? ¡Ay! ¡Tenemos un problemón! ¿Qué pasó? ¡No llegaron los cocineros! ¡Pensar, pensar! ¡Tenemos que pensar! ¡Pensar, pensar! ¡Tenemos que pensar! ¡Como es que los molletes vamos a cocinar! ¡Ay! ¡Pensar! ¡Pensar, pensar! ¡Tenemos que pensar! ¡Pensar, pensar! ¡Tenemos que pensar! ¡Como es que los molletes vamos a cocinar! El bolillo hay que tostar, los frijoles hay que moler, los mantequillas a sazonar, y el queso lo vamos a gratinar. El pico de gallo hay que preparar, chile serrano, cebolla y sal, jitomate hay que cortar, y el perejil no nos puede faltar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Cocolaticamente! ¡Muchas gracias por estar! ¡Un minutito! ¡Un minutito! ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿A qué horas? Yo ya la quiero ver, por favor, adelante. Así, claro, vamos a estar en el Café Toscano Las Lomas, en Monte Atos, número 109, los sábados y los domingos a las 12 y a la una y media. O sea, que vayan apartando ya su boleto. ¿Hay alguna forma de conseguirlos antes? Sí, nos pueden mandar WhatsApp al número que ahorita está apareciendo en pantalla, y nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que es La Máquina de Teatro. Oiga, ¿qué aprenden los niños a cocinar? Y además se la pasan de pocas toercas. Se la pasan muy bien, bailan, cantan, cocinan con nosotros, y se divierten muchísimo. ¿Tiene algún nombre? Todos, ¿eh? Todos, sí. ¡Próspera! ¡Ay! ¡Próspera, la de los huevos! ¡Y el aguacatón! ¡Juan Patricio Aguacatón! ¡Juan Patricio Aguacatón! Oiga, pues muchísimas gracias, nos vemos ahí en el teatro. Claro que sí. Otra vez, el WhatsApp. 55, 40, 76, 18, 48. ¡Señoras, vengan a conocer a Guacatón! ¡A Guacatón! Y con Próspere, algo.